La periodista y conductora Paola Rojas fue captada en el barrio de Tepito de la Ciudad de México sosteniendo una licuachela y perreando entre un par de jóvenes, mientras la multitud coreaba su nombre. Fue la propia conductora quien dio a conocer las imágenes a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de videos en los que explica que está cocinando algo que a sus seguidores les va a gustar. Asimismo, en los videos compartidos por Paola se observa la gran aceptación con la que fue recibida por los jóvenes en la zona, quienes aprovecharon para grabar los hechos con sus teléfonos celulares. Además, la cuenta de Doll's Drinks, que vende las famosas licuachelas de Tepito, también publicó una serie de imágenes en su cuenta con Paola Rojas y anunció, esperen el reportaje.